Vamos a hablar de un caso que a mí me ha puesto la piel de gallina, no es el primero, pero sí que está dando mucho bombo, quizá conozcas el caso, pero aquí hay asuntos que tenemos que hablar, que tenemos que hablar muy seriamente porque no es de recibo y es responsabilidad de todos procurar que no vuelva a pasar. Bueno, Mapple era un Shiba Inu que tenía 8 meses, que convivía con sus 2 dueños, sus 2 personas, responsables, tutores, guías, como lo quieras llamar, ¿vale? Una pareja joven y también tenían una perra, una Shiba Inu también y pues Mapple, pues como digo, tenía 8 meses, se llevaba muy bien con la perra con la que convivía y tal, pero tenía una vez, la chica cuenta, chica se llama Adriana, ¿vale? Cuenta que una vez pasado el periodo de vacunación y tal, empezaban a sacar al perro a la calle y el perro mostraba, y esto quiero que lo tengáis muy, muy en cuenta, quiero que escuchéis bien con las orejas y con toda la atención, ¿vale? Contaba que Mapple a la hora de relacionarse con perros, pues este gruñía y a veces se acababa los dientes y se mostraba un poquito así, ¿no? Y la chica decía que eso causaba en las otras personas, en los otros dueños de los perros, en los otros, ¿vale? Esto es una puntualización muy importante porque esta misma chica Adriana, que tiene un par de vídeos en su canal, en su perfil de Telegram, que los he estado viendo para informarme del tema, explicaba que ella veía y que creía que era un mecanismo de defensa por parte del perro, es decir, inseguridad por parte de un perro muy joven con respecto a las relaciones sociales, ¿no? Total, que motivada un poco por ese tema y por la preocupación que le causaba que las otras personas tuvieran miedo o tuvieran inquietud de su perro, el tema es que la chica buscó ayuda de un profesional, ¿vale? Para ayudar a su perro a que no gruñera, no sacara los dientes y no reaccionara así con otros perros, ¿no? Y encontró a una persona en México que supuestamente es profesional del mundo del perro. Bien, este profesional le estuvo ayudando en casa a mejorar un poquito la conducta de Mapple. Y en principio todo bien, pero hubo un momento en que el chico tenía un centro donde le dijo a la chica, a la doña de Mapple, que sería bueno llevárselo para llevárselo a su centro durante un par de semanas para hacer una terapia de inundación con los perros del centro. Ojo con las terapias de inundación, ¿vale? Mucho ojito. Y ahora veremos por qué. Bueno, al cabo de los días dice que Mapple regresó a casa. Según la chica, en el vídeo, decía que mejoró en unas cosas pero empeoró en otras porque a la hora de relacionarse con perros ya no solamente gruñía y enseñaba los dientes sino que ya se tiraba a morder.